Pregunta el señor Federico Seber. ¿Qué capital, atención con esto, qué capital europea fuese de la última cumbre del G20 sucedida en octubre del año 2021? Opción A, Berlín. Opción B, Moscú. Opción C, Roma. Opción D, París. ¿Puedes repetir las opciones? Opciones. Opción A, Berlín. Opción B, Moscú. Opción C, Roma. Opción D, París. Sí, Héctor, sí. Le mete siempre este emoticón, Héctor. El de OK. Florencia. Sí, también. Bueno. Mucha suerte. De vuelta. A ver, a ver. Contesta distinto. A ver, Florencia dijo opción D, París. Y Héctor dice opción A, Berlín. Si Héctor contesta bien, tiene el millón de pesos. Si los dos se equivocan, Héctor tiene el millón de pesos. Si Florencia contesta bien y no lo hace Héctor, sigue el juego de los ocho escalones. La correcta. Opción C, Roma. O sea, ninguno ganó, Héctor. Muy bien. Con tres luces de diferencia. Felicitaciones. El millón de pesos. Muy bien. Héctor, entonces. Excelente. El ganador del millón de pesos. Bravo. Lo tiene. Héctor Ceballos, jubilado. Trabajaba en modar, en la casa de ropa. Trabajó en la Federación de Empleados de Comercio. Lo usaría para ayudar a sus hijos. Eso nos contó. Contestó el 95% de las preguntas. Fuerte el aplauso para Carmen Barnieri. Bien fuerte el aplauso para el señor Walter Nelson. Claro, los dos uruguayos. Así se saludan. Ingrid Trudke. Chino Tuaro. Y muchísimas gracias. Federico Sever. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, como siempre, Guido. Entonces, Héctor. Luis, vine a participar y agradecer porque la Argentina me dio todo. ¿Viste? Yo con eso estaba contento. Eso decía, ya estaba contento de participar. Le dije a mis hijos, mirá, te voy a decir una cosa, dos cosas. Le dije, yo voy para agradecer que la Argentina me abrazó. ¿No querías usar también la televisión para decir esto? Porque yo lo agradezco en todos lados. Pero en este programa, que lo ve mucha gente, lo puedo agradecer mucho más. Le agradecemos a vos, Héctor, que vivas hace 20 años. No, hace más. A los 20 años vine. A los 20 años. Tengo 68. Trabajé. No, pero olvidá, Héctor. Nada que agradecer. Súper argentino, Héctor también. Sí. Además, con los uruguayos. Vamos hermanos. Los argentinos nos sentimos igual en Uruguay y ellos acá. Aparte, mi patria siempre va a ser Uruguay porque me formó. Sí. Pero también hay una frase que dice que la patria es donde comen los hijos. Así que también mi patria es argentina. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Feliz mañana o ya está? No, me quedo. Ah, te quedás acá. Perfecto, entonces.